Entre las habilidades más valoradas en este momento por el mercado laboral, por las empresas, se encuentra la alfabetización digital, las habilidades tecnológicas, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración, la inteligencia emocional y las habilidades interpersonales cubran una relevancia enorme en este momento, la capacidad para comprender mi propio sistema emocional, pero además comprender el entorno y armonizar las relaciones. Por otra parte, la adaptabilidad y la persistencia, adaptarme permanentemente a los diversos cambios que surgen en el entorno y aprender permanentemente de estos. A su vez, la capacidad de comunicación y colaboración en entornos laborales con perfiles muy diversos con una gran relevancia también. Y, finalmente, la innovación y la creatividad. La capacidad para construir soluciones innovadoras que resuelvan las necesidades de las personas, tomando en consideración los elementos, las necesidades de las personas y que vengan con un componente innovador, que sea algo que se diferencie, que agregue valor. Todas estas son habilidades que en este momento son muy requeridas y, por supuesto, que requieren que las personas estén permanentemente aprendiendo y formándose para responder a esas necesidades también del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!